Hola, bienvenidos a Kingdom Truth. Mi nombre es Claudia Iriarte y estoy feliz de compartir contigo la palabra de verdad. Palabra que va a traer revelación a tu vida y va a llevarte a un nuevo nivel espiritual. Hoy vamos a hablar del Espíritu Santo. Ya anteriormente hablamos de Jesús, de quién es Jesús, de quién es Dios Padre, porque tenemos que entender que Dios es una Trinidad. Son tres personas y cada una de las personas es muy importante y merece gloria, respeto y honra. Y el Espíritu Santo muchas veces lo dejamos o lo dejan las personas como atrás o lo ven como una palomita o lo ven como algo que no tiene importancia. Y quiero decirte que el Espíritu Santo es Dios también. Es la tercera persona de Dios y es el poder del Padre y del Hijo de Jesucristo junto. Es el poder, es el Espíritu del Padre y del Hijo aquí en la tierra. Vamos a ver varios versículos para que podamos llegar a entender quién es verdaderamente el Espíritu Santo. Porque la tercera persona es una persona. Es una persona que siente, que habla. El Espíritu Santo es el que nos habla, es al que podemos escuchar. Es sensible y es muy poderoso. Es como el viento, que tal vez no lo vemos y que tal vez puede ser suave, pero a la vez puede ser muy fuerte y muy poderoso. Así es el Espíritu Santo. Es muy poderoso. Vamos a ir al versículo de Génesis 1-2 y dice, Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí estamos viendo cómo el Espíritu Santo ya existía desde antes de la creación. Desde antes de la creación estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo se movía. Entonces ya existía también desde antes porque es Dios. Así como el verbo ya existía desde antes de la creación, el verbo se hizo carne, que es Jesucristo. El Espíritu de Dios también se movía. Vamos a ir a otro versículo. En Efesios 4-30 dice, Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Aquí nos está diciendo que se contrista el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es una persona, es sensible, es eso que sentimos dentro de nosotros. El Espíritu Santo es el poder de Dios y del Padre, que es el que nos dejó aquí Jesucristo. Ahorita vamos a ver varios versículos como Jesucristo nos dijo, les conviene que yo me vaya porque vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes. Cuando Jesús estaba en la tierra, fue una persona, una persona, entonces el donde Jesús iba, pues la presencia de Jesús estaba. Pero cuando Jesús se va al cielo, le dice a sus discípulos, les conviene que me vaya. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo puede estar en todo lugar. Es Espíritu y se puede mover por todos lados. Entonces, y puede vivir dentro de nosotros también. Así como Jesús vive dentro de nosotros, nosotros también invitamos al Espíritu Santo a que viva dentro de nosotros. es el que nos guía, es el que nos enseña, es el que nos consuela, es el que nos apapacha también porque lo sentimos. Vamos a ver ahorita varios versículos para que vean la importancia del Espíritu Santo. Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Aquí está hablando que el Espíritu Santo es el Consolador, es ese que nos, que consuela nuestro corazón y pero también dice que da testimonio del Padre, que nos guía a la verdad porque es ese que nos va guiando, que nos abre la luz. Cuando nosotros leemos la Biblia, leemos la palabra, el Espíritu Santo es el que nos revela la palabra, es el que cuando tú empiezas a leer, la hace viva. Por eso empezamos a sentir como, como si fuera justo para nosotros esa palabra. Ese es el Espíritu Santo que en ese momento nos está diciendo esa palabra para nosotros en ese momento. Cuando estamos en alguna situación que de repente nos viene algo de, no, ya no hagas esto. Tal vez antes se nos hacía muy fácil estar hablando de las personas y ya el Espíritu Santo te, ay, como que te incomoda. Dices, no, ya no, ya no me gusta hablar mal de las personas. Nos da esa convicción también de lo que está mal y de lo que está bien porque así es el Espíritu Santo y es muy sensible. El Espíritu Santo hay que invitarlo, hay que hablarle porque es una persona. A mí me gusta despertarme y decirle buenos días Espíritu Santo, te invito en mi día, acompáñame y Él me acompaña y empieza a llenarme y empieza y pongo música y empiezo a platicar con Él y así es mi relación con el Espíritu Santo. Es mi compañero, Él es el que me motiva, el que me da fuerzas también. Vamos a ver otro versículo en Hechos 1, 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué les está? Aquí es cuando, cuando en Pentecostés, cuando Jesús se fue y les dijo, vayan a Jerusalén, esperen al Espíritu Santo porque recibirán poder. Acuérdate que, es más, Jesucristo no empezó su ministerio hasta que fue bautizado por Juan el Bautista y cuando sale del agua, dice que el Espíritu Santo llegó en una forma de paloma y recibió Jesucristo al Espíritu Santo. Si aún el Jesucristo como hombre recibió al Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros necesitamos del Espíritu Santo todos los días para ser, para ser llenos de Él, para poder obedecer a Dios, para poder vivir una vida correcta? El Espíritu Santo es el que nos ayuda a todo eso. Vamos a ver otro versículo, en Hechos 2, 1, y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y les esparcieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí es donde recibieron al Espíritu Santo, recibieron ese poder, y entonces dice que hablaban otras lenguas, es que empiezas a tener una revelación nueva cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, empiezas a tener una relación más cercana, empiezas a tener un crecimiento espiritual por medio del Espíritu Santo. Si no tenemos al Espíritu Santo, no tenemos crecimiento espiritual, si no tenemos al Espíritu Santo, cuando leemos la palabra de Dios, la Biblia es palabra muerta, es religiosidad, y se vuelve ley. En cambio, cuando recibimos al Espíritu Santo, esta palabra se hace vida, entonces le da vida, le da amor, le da, entonces se vuelve, se vuelve revelación, se vuelve convicción, entonces entra dentro de tu corazón y entonces ya puede fluir de una manera tan linda, sin obligación, sin culpa, porque el Espíritu Santo trae convicción, pero trae amor también. Hay los frutos del Espíritu Santo que esos los veremos otro día, más adelante, y es un tema muy largo que vamos a ir viendo poco a poco, pero sí necesitamos al Espíritu Santo para tener un crecimiento espiritual. Invítalo, búscalo, siéntelo, se siente. El Espíritu Santo es cuando sentimos hasta calor, hasta fuego, o de repente cuando empezamos a recibir de Dios y empezamos a sentir de Él su poder. Ese es el Espíritu Santo que nos dejó aquí en la tierra para que podamos llegar a una relación tan íntima con Dios. Me gustaría orar por ti, me gustaría que le pidamos al Espíritu Santo que venga a tu vida. Cuando tú lo invitas, Él viene, Él es sensible, pero por eso tenemos que ir alimentando y haciendo crecer esa relación con el Espíritu Santo. es solo por medio de hablarle, es una persona, no la ignores, Él existe, Él existe. Cuando tú lo invitas, Él entra en tu vida y empieza a vivir una vida contigo. Señor, te damos gracias Dios por este día, te doy gracias por cada persona que está aquí recibiendo, escuchando esta palabra viva, porque es tu Espíritu Santo el que está trayendo convicción. Espíritu Santo, yo te pido hoy que tú te muevas poderosamente en cada persona que está viendo este video, que tú llegues y que llenes de fuerzas, que llenes de amor, de pasión nueva, de un amor nuevo por Dios, que no conocían, que tú desates fuerzas nuevas también si no hay fuerza, si no tienen ánimo, Señor, desata ánimo sobre cada persona. Llénalos de paz también, llénalos de gozo, llénalos de alegría, llénalos de cada cosa que necesita cada persona, porque tú Espíritu Santo eres tan tierno y tan cariñoso, pero a la vez tan poderoso. Llena cada persona, dales paz, dales revelación también de tu palabra, declaramos, yo declaro que hay una revelación nueva de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo, declaro que no hay religiosidad, que no hay culpa, hoy hecho fuera toda culpa, toda religiosidad, toda cadena que te ata, se rompe por medio del Espíritu Santo, declaro que llegas a una libertad nueva, declaro que llevas a un nivel nuevo de crecimiento espiritual y a conocer más a tu Padre Celestial. Gracias, gracias Espíritu Santo, gracias porque eres tan bueno con nosotros, te amamos Espíritu Santo y te recibimos, no te vayas nunca de nosotros, Espíritu de Dios. Gracias, gracias por compartir, que Dios te bendiga, ya estás bien equipado y sigue adelante en tu caminar con Dios. Si te gustó, compártelo y suscríbete en el canal. Gracias, hasta la próxima.